... Valeria, cuéntanos un poquito porque lo siguiente, un proyecto muy ambicioso, ¿tienes en Española? ¿Cómo llega el proyecto? Qué gracioso el acento que tienes, me encanta, en Granada total. Que, bueno, pues este proyecto para mí es algo completamente nuevo, pero tengo muchísimas ganas, sobre todo porque, bueno, voy a hacer una sección que yo hago monólogo, estoy acostumbrada al escenario, a los bares, entonces al final estoy acostumbrada a decir esto, la rapidez mental, ¿no? Y tengo la libertad de poder hacerlo en este programa, entonces para mí es tesoro, oro puro. Estoy muy contenta, mi sección básicamente es exterior, estoy en exteriores, y entonces conecto a la calle con el invitado, ¿no? Que es muy interesante porque va a haber esa creatividad y esa originalidad y espontaneidad de que dependiendo, o sea, la calle construye también este programa, que es lo que creo que antes no se ha hecho y que creo que va a diferenciarlo a programas anteriores. Bueno, aportas ese punto de humor, de improvisación, pero ¿cuál es un poco el reto de este programa? Bueno, el reto es hacerlo fenomenal y estar orgullosa de mí misma, que la gente se ría, que intente atravesar la pantalla y crear esa empatía con la gente, pero también con la gente que está en casa viendo, ¿no? Que se diviertan y que se rían y que se entretengan, ese es mi reto. Bueno, vemos otros colaboradores también que relacionamos un poco con el mundo del humor, vemos a Carolina, a Dani, ¿cómo es un poco la relación entre todos vosotros? Joder, somos amigos, somos amigos, porque al final en el mundo del humor tampoco somos tantos, entonces, y aparte, como es muy diario, porque actuamos muchos todos los días, gratis, a no sé qué, a un bar, a una caña, y entonces al final, pues, tanto, bueno, es verdad que con Carol le conozco, pero no tanto como a Piqueras, que Piqueras hace monólogos, y entonces a Carol le conozco de You, de coincidir mucho con ella, la leche, y de admirarle, también te digo, y con Piqueras sí que tengo más, somos íntimos de estar todo el día haciendo monólogos. Así que feliz de poder tener unos compañeros así. ¿Y cómo ha ido un poco el proceso de ensayos, que ya nos contabais, y nos adelantabais algo de tú en un gimnasio? Bueno, 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 surrealista, hay un gimnasio con todo ahí, todo cochitas, y yo digo, ¿te puedo tocar? No, pero ha sido muy divertido. Al final, lo guay de eso es que de repente están en pleno gimnasio y ven a una tía con, ¿no?, de un lado para otro con un micro y dicen, ¿pero esto qué es? Y entonces me parece muy divertido, ya la situación es cómica, así que estoy en mi sitio, encantada, encantada. Bueno, te seguimos en Locomundo, en la vida moderna, Comedia Central, ¿cómo combinas un poco, coordinas? No sé, eso me dice mi madre, yo tampoco. La verdad es que, como me gusta tanto la comedia, estoy feliz y trabajo mucho, es verdad. También, al final, te acostumbras a este bombardeo de trabajos y ¿a qué vas a decir que no? Pero si todo te hace ilusión y todo te parece un proyectazo, ¿no? Entonces, pues voy a seguir en Locomundo, es para que puedo compaginarlo, porque es semanal Locomundo, con lo cual grabamos solo dos días al mes, y esto es de lunes a jueves, así que lo voy a compaginar. La radio la seguirá haciendo, cuando hay Navidad volveremos, con la lengua moderna. Y Comedia Central, cualquier proyecto, yo me apunto a un bombardeo. Bueno, y ya para terminar, nos adelantáis a Paco León como primer invitado, pero ¿cuál es ese invitado invitada que a ti te encantaría tener aquí en plan? Oye, voy a quedar como una niña pequeña, pero he dicho Mario Casas, porque me encanta. Mira, está de broma ahora. Ya, lo vi ayer, sí, pero no sé si llegamos, no sé, nadie me ha dicho nada. Ahora yo, que siempre he sido súper fan, como muy adolescente, teenager, de muaaah, estaría bastante contenta si pudiera verle. Oye, ¿cómo sería un programa de los siguientes si te trajeras a que qué o a Bronca? Uf, pues ya sería el pachachismo total, ¿no? Ya cambiaría, no se les puede traer, ya tienen muchas cosas. Déjales que estén ahí en su, como dicen, pollaviejas, ¿no? En su rollo. Pero bueno, ya sabéis que ellos son éxito seguro. Bueno, pues dejamos esa petición a Mario Casas por ahí. Por favor, muchísimas gracias.